Disculpe, un cajero para sacar dinero. Uy, paisano, aquí nomás hay uno y como es la Feria del Pueblo, pues ya se quedaron sin dinero. Pues hay que trabajar para conseguir dinero, ¿no? Pues trabajaremos los dos porque ninguno de los dos traemos. No traes. ¿Por qué no van al concurso de las gallinas locas o de las vacas mañosas? Si le echan ganas, de ahí sacan para el desayuno. La vaca mañosa. ¿Eh? Gracias. Por nada, mucha suerte. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo quiero hacer un brindis. ¡Salud! ¿Salud? Por la mujer más inteligente del mundo que tomó la mejor decisión. Ah, ¿sí? A ver, ¿de quién hablas? Una loca enojona. Que se robó mi corazón y mi alma. ¿Tu alma? Sí. Se la di para que no siguiera siendo la desarmada. ¿Eh? Hola. Perdón, perdón. Nomás para preguntarle si se van a animar al concurso de baile. Claro que sí. Por supuesto. ¡No, no, no! ¡Claro, claro! Bueno, pero que conste que, ¿sabes? De mis dos pies izquierdo, no sé. Bueno, con Luis aprendí a bailar un poquito. Ah, la consigo en los hieros por aquello de los pisotones. Tú no te preocupes. ¡Listo! Suerte. Dale, gracias. ¿Por qué nos anotaste? Si sabes que no sé bailar. Ni tomaste nada. Sí, le tomé. No, salud. Es por ti. Es por ti. Es por ti. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos para todos! ¡Muy bien, muy bien! Y con este ánimo, ahora vamos a recibir aquí en la pista a... ¿Tintán y Vitola? Sí. Sí. Acá estamos. ¿Son ustedes? Sí. ¡Pues adelante a la pista! Hasta notaste como Tintán y Vitola. ¡Bravo! No fue bailar. Y la música, por favor. Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!